Te cuento un cuento. Buda peregrinaba por el mundo para encontrarse con aquellos que se llamaban a sí mismos sus discípulos y hablarles acerca de la verdad. A su paso, la gente que creía en sus palabras llegaba por centenares a escucharle, a tocarle, a verle. Seguramente, por única vez en sus vidas. Cuatro monjes, que supieron que Buda estaría en la ciudad de Bali, cargaron sus cosas en sus mulas y emprendieron el viaje que duraría, si todo iba bien, varias semanas. Uno de ellos conocía poco la ruta a Bali y entonces solo se dedicó a seguir a los otros en el camino. Después de tres días de marcha, les sorprendió una gran tormenta. Los monjes apresuraron su paso y llegaron al pueblo donde buscaron refugio hasta que pasara la lluvia. El último no llegó al poblado. Tuvo que pedir refugio en la casa de un pastor en las afueras del pueblo. El pastor le dio abrigo, techo y comida para pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando el monje estaba ya preparado para partir, fue a despedirse del pastor. Al acercarse al corral, vio que la tormenta había espantado a las ovejas y que el pastor estaba tratando de reunirlas. El monje pensó que sus cofrades estarían ya saliendo del pueblo y que si no se iba pronto, se alejaría demasiado de ellos. Pero él no podía seguir su camino dejando al pastor a su suerte después de que le hubiera dado cobijo. Por ello, decidió quedarse con él hasta que hubieran conseguido reunir de nuevo al ganado. Así, pasaron tres días, tras los cuales se puso en camino, aligerando el paso para intentar alcanzar a sus compañeros. Siguiendo las huellas de los demás, paró en una granja a repostar su provisión de agua. Una mujer le indicó dónde estaba el pozo y se disculpó por no poder ayudarlo, ya que debía seguir trabajando en su cosecha. Mientras el monje abrevaba sus mulas y cargaba sus sodres con agua, la mujer le contó que tras la muerte de su marido, les resultaba muy difícil a ella y sus pequeños hijos recoger toda la cosecha antes de que se perdiera. El hombre se dio cuenta de que la mujer nunca llegaría a recoger la cosecha a tiempo, pero también sabía que si se quedaba, perdería el rastro y no podría estar en Bali cuando Buda llegara a la ciudad. Lo veré unos días después, pensó, sabiendo que Buda quedaría unas semanas en Bali. Pero la cosecha llevó tres semanas y en cuanto terminó la tarea, el monje reanudó su marcha. Por el camino confirmó que Buda ya no estaba en Bali, había partido hacia un pueblo, en el norte. El monje cambió su rumbo, se dirigió ahora hacia el nuevo poblado. Podría haber llegado, aunque solo hubiera sido para verlo. Pero por el camino, tuvo que salvar a una pareja de ancianos de ser arrastrados corriente abajo y sin su ayuda no hubieran podido escapar de una muerte segura. Cuando los ancianos estuvieron recuperados, volvió a emprender la marcha, sabiendo que Buda seguía su camino. Veinte años pasó el monje siguiendo el camino de Buda. Cada vez que se acercaba, sucedía algo que retrasaba su viaje. Siempre había alguien que le necesitaba y sin saberlo, evitaba que el monje llegara a tiempo. Finalmente, se enteró de que Buda había decidido ir a morir a su ciudad natal. Esta vez, dijo para sí, es mi última oportunidad. Si no quiero morir sin haber visto a Buda, no puedo distraer mi camino. Nada es más importante ahora que ver a Buda antes de que muera. Ya habrá tiempo para ayudar a los demás. Y con su última mula y sus escasas provisiones, retomó el camino. A un día de marcha y de llegar al pueblo, casi tropezó con un ciervo herido en mitad del camino. No pudo evitar auxiliarlo. Le dio de beber, cubrió sus heridas con barro fresco. El ciervo boqueaba tratando de respirar. Cualquiera se daba cuenta que sentía cada vez más la falta de aire en sus pulmones. Alguien debería quedarse con él, pensó, para que yo pudiera seguir mi camino. Pero no había nadie a la vista. Con mucha ternura acomodó al animal contra unas rocas para poder seguir su marcha. Le dejó agua y comida al alcance de su hocico y se levantó para irse. Solo llegó a dar dos pasos, cuando inmediatamente se dio cuenta de que no podía presentarse ante Buda, sabiendo en lo más profundo de su corazón que había dejado solo a un indefenso moribundo. Así que, resignado, descargó la mula y se quedó a cuidar del animalito. Durante toda la noche veló su sueño, como si cuidara de un hijo. Le dio de beber en la boca y cambió paños sobre su frente. Hacia el amanecer, el ciervo se había recuperado. El monje se levantó, se sentó en un lugar retirado y comenzó a llorar. Finalmente, había perdido también esta última oportunidad. Ya nunca podré encontrarte, dijo en voz alta. No sigas buscándome, le dijo una voz que venía detrás suyo, porque ya me has encontrado. El monje, sorprendido, se dio la vuelta y vio como el ciervo se llenaba de luz y tomaba la redondeada forma de Buda. En realidad, me hubieras perdido si me hubieras dejado morir esta noche para ir a mi encuentro en el pueblo. Y respecto a mi muerte, no te inquietes. El Buda no puede morir mientras haya personas como tú, que son capaces de seguir mi camino durante años, sacrificando sus deseos por las necesidades de otros. Eso es el Buda. El Buda está en ti. Creo que lo entiendo. Un objetivo supuestamente elevado puede ser un incentivo para levantar el vuelo, pero puede también servir para justificar a los que se arrastran. Eso es, Demián. Eso es. El leñador tenaz. No sé qué pasa, gordo. En la facultad no me va como a mí me gustaría. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que mi rendimiento va bajando, sin prisa pero sin pausa, desde que empezó el año. Mis calificaciones son siempre 7 y 8, a veces algún 9, pero en los últimos exámenes no he podido pasar de un 6. No sé, no rindo, no me puedo concentrar, no tengo ganas. Bueno, Demián, también tienes que tener en cuenta que estamos a finales de año. Quizás necesites un descanso. Pienso tomarme un descanso, pero todavía faltan dos meses para fin de año y antes de eso es imposible. No puedo parar para tomarme unas vacaciones. A veces me parece que la civilización ha conseguido volvernos locos a todos. Dormimos de 12 a 8, comemos de 12 a 1, cenamos de 9 a 10. En realidad nuestras actividades las decide el reloj, no nuestras ganas. A mí me parece que para algunas cosas es imprescindible cierto grado de orden, pero para otras es absolutamente incomprensible obedecer el orden preestablecido. Como quieras, pero yo ahora no puedo parar. Pero siguiendo, me dices que tu rendimiento disminuye. Debe haber otra forma. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el capataz. ¿Sigue así? Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente, se levantó antes que nadie y se fue al bosque. Pero a pesar de todo su empeño, no consiguió cortar ese día más que 15 árboles. Debo estar cansado, pensó. Decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, decidido, se levantó a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron siete, luego cinco, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿Afilar? dijo el leñador. No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado tratando de talar los árboles. ¿De qué sirve Demian empezar con un enorme esfuerzo que pronto se volverá insuficiente? Cuando me esfuerzo, el tiempo de recuperación nunca es suficiente para optimizar mi rendimiento. Descansar, cambiar de ocupación, hacer otras cosas, es muchas veces una manera de afilar nuestra herramienta. Seguir haciendo algo a la fuerza, en cambio, es un vano intento de reemplazar con voluntad la incapacidad de un individuo en un momento determinado. La gallina y los patitos Discutía a menudo con mis padres. Me sentía totalmente incomprendido. Me parecía imposible no poder entenderme con ellos, sobre todo con mi padre. Siempre había creído que mi padre era un hombre fantástico. Y en aquella época lo seguía creyendo. Pero él se comportaba como si creyera que yo era un idiota. Todo lo que hacía le parecía mal, inútil, peligroso o inadecuado. Y cuando intentaba explicárselo era aún peor. No había dos ideas que pudiéramos compartir. Y me resisto a creer que mi padre se ha vuelto estúpido. Bueno, no creo que se haya vuelto estúpido. Pero te aseguro, gordo, que se porta como si fuera idiota. Como si se aferrara a posturas obtusas y pasabas de moda. Mi padre no es una persona tan mayor como para no entender a los jóvenes. Definitivamente es muy extraño. Había una vez una pata que había puesto cuatro huevos. Mientras los empollaba, un zorro atacó al nido y la mató. Por alguna razón, no llegó a comerse los huevos antes de huir. Y estos quedaron abandonados en el nido. Una hallina clueca pasó por allí y encontró el nido descuidado. Su instinto la hizo sentarse sobre los huevos para empollarlos. Poco después, nacieron los patitos. Y como era lógico, tomaron a la gallina por su madre. Y caminaron en fila detrás de ella. La gallina, contenta con su nueva cría, los llevó a la granja. Todas las mañanas, después del canto del gallo, mamá gallina rascaba el suelo y los patos se esforzaban por imitarla. Como los patitos no conseguían arrancar de la tierra ni un mísero gusano, mamá proveía de alimento a todos sus polluelos, partía a cada lombriz en pedazos y alimentaba a sus hijos dándoles de comer en el pico. Un día, como otros, la gallina salió a pasear con su nidada por los alrededores de la granja. Sus pollitos, disciplinadamente, la seguían en fila. De pronto, al llegar al lago, los patitos se zambulleron de un salto en la laguna con toda naturalidad. La gallina cacareaba desesperada, pidiéndoles que salieran inmediatamente del agua. Los patitos nadaban alegres, chapoteando, y su mamá saltaba y lloraba temiendo que se ahogaran. El gallo apareció atraído por los gritos de la madre y se percató de la situación. No se puede confiar en los jóvenes, fue su sentencia. Son unos imprudentes. Uno de los patitos, que escuchó al gallo, se acercó a la orilla e, increpándolo, le dijo, No debéis culparnos a nosotros de vuestras propias limitaciones. No pienses, Demian, que la gallina estaba equivocada. No juzgues tampoco al gallo. No creas a los patos prepotentes y desafiantes. Ninguno de estos personajes está equivocado. Lo que sucede es que ven la realidad desde posiciones distintas. El único error, casi siempre, es creer que la posición en la que estoy es la única desde la cual se divisa la verdad. Tienes que tener en cuenta, Demian, el sordo siempre cree que los que bailan están locos. ¡Suscríbete al canal!